Gracias. 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 ¿Te quieres subir ahí ya tan pronto? ¿Te quieres subir ahí tú ya tan pronto? ¿Qué? Espérate un poco. ¿Un poco? ¿Un poco? Yo no quiero, lo cambio. ¿Qué? ¿Qué? No quiero que se lo cambio. ¿Qué mola? No sé, no he subido nunca. ¿No has subido a la primera hora? Gracias. 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 Gracias.